La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es una de las instituciones de educación artística más importantes de México. A 45 años de su creación, el 19 de septiembre de 1977, cumple con la misión de fortalecer y fomentar, a través de la música y la danza, los valores artísticos y culturales de sus estudiantes y de la comunidad en general. La Superior, como también se le conoce en su ciudad, ocupa desde entonces el edificio localizado al pie del Cerro del Obispado. El inmueble de estilo ecléctico fue diseñado por el arquitecto Pedro Gorospe en 1911 para convertirse en la sede del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de 1913 a 1964. Posteriormente, gracias al trabajo en conjunto del INVAL y diversas instancias, la construcción se habilitó para llevar a cabo su nueva función como Escuela de Artes. La oferta educativa de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey ofrece a la comunidad estudiantil en cada una de sus carreras y con sus planes de estudio, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan incorporarse en los diferentes espacios de las áreas profesionales como cantantes, docentes, ejecutantes de danza y música, entre otros rubros, con un nivel de excelencia reconocido en nuestro país y en el extranjero. Con el apoyo de su cuerpo docente, la escuela ha logrado formar, impulsar y guiar al paso de los años a profesionales de excelencia. La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, un referente histórico en el desarrollo cultural del norte del país y la única institución educativa en su tipo establecida fuera de la Ciudad de México.